Rafa aquí tengo la conexión del VTX-03 con la ROMCAM micro como puedes ver esta conexión aquí, este cable es el que viene con la cámara déjame ajustar un poco aquí este cable ya viene con la cámara aquí hice la conexión este cable lo añadí yo tuve que cortar el plug que viene con el VTX-03 y soldar los tres cables, el positivo, el negativo y el amarillo de señal porque el plug que trae el VTX es mucho más pequeño que el que trae la cámara hice la conexión con este cable que ya yo tenía y así puedo conectarla y desconectarla en cualquier drone que quiera hacerlo ahí está la conexión de los tres y una vez está conectado aquí tienes el de donde vas a sacar el power que es este plug ahí lo puedes conectar directamente a una batería 3.7 o a uno de los ports de cualquier drone que tenga de 5 voltios que no pase de 5 voltios todavía no lo he puesto en ninguno, simplemente hice la conexión para estar seguro que todo funcionaba y funciona perfecto así Gracias. 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 Gracias.